Bueno, pues hoy es el Día de la Mujer y felicidades a todas las mujeres y ahí ánimo elevado. Hoy es un día de reivindicación, de reivindicación también de muchas cosas, pero es cierto que cada vez más lo que hay que reconocer es el papel importante de la mujer en la sociedad, un papel importante sobre todo dentro de lo que serían niveles profesionales, niveles directivos. La mujer se ha ido preparando, cada vez tiene mayor bagaje cultural, mayor bagaje intelectual, cada vez hay más mujeres, incluso en las facultades lo vemos, más mujeres que hombres, estudiando las carreras y por lo tanto esa brecha que hasta ahora más o menos todavía está en algunos escalones, yo creo que se va reduciendo y seguirá reduciendo progresivamente gracias a lo que es en definitiva el ímpetu de la mujer en ese sentido. Bueno, en cualquier caso, adelante ahí, ánimos elevados, que sea un gran día y todos reconozcamos el papel de la mujer y la importancia que tiene nuestra sociedad.